La enemistad entre las reconocidas artistas Lucía Méndez y Lorena Herrera se remonta al momento en que Lucía se sintió traicionada por Lorena al no intervenir a su favor durante un conflicto con Laura Zapata y Silvia Pasquel. Este desencuentro ha generado tensiones entre ambas, y ahora Lucía ha interpuesto una demanda contra Silvia y Laura para que no vuelvan a hablar sobre ella. La rivalidad entre estas reinas de la televisión sigue dando de qué hablar.